Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Estimado apóstol Jorge Pompa, desde Nicaragua y liderazgo del Ministerio Internacional, familia del Rey Jesús, no podíamos dejar pasar este día para decirle a usted ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños que les tenía! ¡Felicidades! ¡Felicidades que me ativa toda la vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te bendecimos papá, te amamos mucho! ¡Tus hijos espirituales! ¡Que la pases bien y te bendecimos desde Nicaragua! ¡Feliz cumpleaños papá, Dios te bendiga! ¡Amén! Que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo.